En el cruce este, vale, en el cruce este, si voy hacia adelante, voy a lo del... eso, a ver qué es, coña, casi me la pego, para llenarlo, no se puede, pues hemos pasado dos días de juego y no hemos hecho nada, la patata hemos perdido, supongo que harán respawn, supongo que no te dejen solo dos patatas, ah, míralo, la mafia del sirope, aquí está, aquí está la mafia del sirope, míralo, Federación, sirope de arce, supongo que sea eso en francés, a ver, de 8 a 4, cerrado, vale, y aquí tenemos todo lo necesario para lo del sirope de arce, vale, el cachorro para pinchar y sacar la resina, Estos supongo que sean tuberías, estos son palos, supongo, hostes, no sé pa' qué, vale, 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 este es la mafia del sirope, digo, nada, como te pone ahí siro y dice tú mismo, digo, igual está abierto ahí todo el día, todo el salto de día, pero no, ¡Ostras! Dicho, va, meto freno a mano y monto, hay un drift que flipas, pero sí, hemos hecho como el ojete, vale, tengo todo, sí, ¡hostia! No, 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 no me fastidies, tío, espérate, a ver, tú, no te caigas, me ha parecido ver que tiene herramientas este chisme, mira, esto, ¿esto qué es? Vale, ponerlo en el suelo, ahora que tengo que tirar de él, ¿no? Ah, vale, le doy ahí y ya está, a ver, se mueve, ¿no? A ver, sí, vale, ahí está, liberado, pues mejor que Main Summer Car, ¿eh? Porque en Main Summer Car como se te quede un vehículo, ah, bueno, podías remolcarlo con otros, igual en este también, ¿eh? Uf, qué suerte, chaval, ah, no hemos probado si el coche arranca, esa es otra también, claro, no hemos arrancado el coche, pero no teníamos esto, no, mira, brilla en la oscuridad, a la mimir, las 5 de la mañana, ostras, igual si llamo a mi madre a las 5 de la mañana, me pego a cuatro leches, el debut ya lo hemos hecho, nos falta el intermedio, vale, el buggy, el debut está hecho, nos falta el intermedio, que es mejorar la relación con Francis, completar el garaje, compra el no sé qué para tener más tierra, acceso al setup yard, instala una transmisión manual, ah, que es automática la transmisión del coche, eh, compra un remolque y conecta tu casa con energía eléctrica, vale, nos adelanta, vamos a llamar a mamá y al número de la tienda, mamá, 5, 5, 5, 2, 1, 0, 9, vale, da llamada, hola, hola, hijo, mantén limpia, vamos, tu casa y si necesitas algo, házmelo decir, ahora el otro número, 5, 5, 8, 9, 0, dato no, vale, no nos hemos equivocado, ¿eh? no tengo ni idea, meh, yo a really want a peel off building, ni idea, macho, planta, árboles para cortar, vale, ya sepa que va a ser esto, en estos, que los puedes cortar, vamos a sacar esquejes, mira, 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 míralo, ahí está, sí señor, y esto se plantará, ah, míralo, a ver, y se puede poner justo al lado, no, 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 ahí, vale, nos ha saltado una, ostras, que buena, ojo, pues mira, espérate, de pino, para cortar, para cortar árboles, pum, 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 ostras, pues este detalle es muy top del juego, ¿eh? porque una cosa es que tú cortes árboles a casco porrillo y montes a forestación enorme y otras que tú puedes replantar, ¿qué hora es? la una y media, vámonos al pueblo ya, ah, no, espérate, vamos a ponerle al este, vale, tiene 20 p6, no sé cuánto le hará falta, a 40, a 50, pero, qué pedazo de susto, a 50 está ya o qué, pues nada, nos llevaremos la rueda, 30,5 dices, es que 30,5 se quedan como muy flojas, en la gasolinera había para montar ruedas, ay, a 50 justo, pero le he pasado de 50 yo creo y la he molido, vale, pues tenemos que quitar esa, esa rueda, y esto cómo lo quitamos, ah, vale, dejando el botón derecho, joder, está hecha mierda, y la rueda, ah, ruedas de invierno, mirad, que tiene como tacos, dos ruedas de invierno, a la nieve, vale, vamos ahí, pobre Francis, ¿qué pasa, primo? vale, una más de relación, 24, vale, me meto por aquí, a que pierdo las, vale, hay que tener cuidado que no pierda las llantas, ni la llanta, ni la rueda, tío, ¡hostia! ¿What? ¿Cómo? ¿Había este? Gua, chaval, la que estoy liando en este juego, vale, voy a comprar comida, vamos, ok, ah, mira, se pone el plástico, qué buena, 5 pavos, eh, de patatas, eh, ya pueden estar buenas, eh, no fastidies, me cago en la rueda y la llanta cuando hemos volcado, vamos a por ahí ya, tío, aquí hemos volcado, mírala, ahí está, ahí están las dos cosas, vale, digo, aquí no se va a mover, no, vale, y esto puede lo que le haya pasado a mi patata, eh, estamos dando más vueltas, más vueltas, más vueltas para este juego que el copón, suerte que la picape está chuta, eh, Bull de Estambul, vale, vamos a ir a la tienda, que no hemos hablado ni con el tío, eh, hola, ¿qué tal? Va, va a pillarte una de sirope, 7 pavos, joder, qué carelos, este es Jake's, vale, y este es Norman, ostras, hay un circuito, ah, aquí está Norman, es el que, el dueño del circuito de carreras, luego el Jack's es este tío de aquí, y aquí, ah, mira, lo de la rueda, no me acordaba, ahora lo meto ahí, a lo my summer car, hay que aprovechar estas cosas, supongo que esto lo pongo ahí, vale, y esto aquí, ¿no? Vale, 15, libre servicio, 15, por utilizarlo, supongo que eso en francés para utilization, eso será por usarlo, vale, ok, ya tenemos la rueda, vamos a ir a lo del sirope, federación del sirope, la mafia del sirope, vale, aquí puedo vender barriles de sirope, hola, ¿qué tal? ¿qué quieres hacer al día? Tenemos el mejor equipamiento en la tienda, vale, ya veo, tuberías, SAP Shop, vale, para el sirope, tubos, electric, autohealer, 18.000 pavos, reverse, osmosis, boil, 13.500, cansealer, vale, esto es para hacer cans, ¿qué son esto? Latas, latas vacías, 4 pavos, las tapas, 6, hacer las latas, 2.600 pavos, y una cesta, 30 pavos, mira, un barril, ya que están los barriles, tanque, buah, 9.600 litros, hay que mirar lo del sirope, y si cuesta esas cosas tanta pasta es porque da dinero, una de las misiones era el trailer, 2.450, espérate, vamos a ir al Belleúrese, a ver qué hay, me parece que significa viaje, vale, vamos por el lado derecho de los generadores, correcto, vale, uh, 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 ¿y la rueda? ¡No, no, no! Ah, está aquí, está aquí, vale, 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 ha roto. Vale, aquí se puede subir a los generadores, hostia, qué guapos los generadores, vamos a verlos. Uh, espérate, que se pueden subir, eh. Hidrosine Clean, coña, qué susto, tío, las campanas del infierno. Vale, se puede entrar. A ver, ¿esto qué es? Ahora que haya subido aquí no puede abrir, vale. Ok, aquí hay algo. ¡Oh! ¡Mira! Hemos encontrado... Espérate, sí, semillas de perejil, lo pone ahí, semillas de perejil. Vale. Vale, bajamos. ¡Oh! ¡No te mates, no te mates! ¡Uf! Vale, 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 nos hemos agarrado a las escaleras. Vale, guapos, esto lo vamos a plantar ya, eh. Vale, la rueda está... Vale, la podemos poner ya, ¿no? Correcto. Las semillas de perejil, ¿dónde están? Aquí. Vale. Eh, para usar no me sale nada. Ya sé cómo se planta. La pala. ¿Lo puedo plantar aquí? A ver. ¡Oh! Mira, no hay semillas plantadas, ya está. Hecha. Ok. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Puedo plantar otra. ¿Puedo ponerla justo al lado? Sí. Bueno, no sé si vendrá policía, pero aquí detrás de la esta no llama mucho la atención, ¿no? Esto habrá que regarlo. Hay una regadera. No tiene agua. ¿Y dónde lo lleno esto? ¿En el grifo? Vale, ya sé. Esto. ¡Ostras! ¡Cómo va! ¡Qué de locos, tío! Como en My Summer Car. Si es que tiene las mismas malditas mecánicas. Vale. ¿Aguita? Y agüita. Vale, y la dejamos aquí. Voy a poner la rueda. Vale. Ok. Hecho. Ahora. Menos de 50. Para que no estallen, ¿eh? No me he fijado en una cosa. Le falta el parachoques. Al coche también. Vale. Ahí está. Vale, nos vamos a dormir. Vamos a llamar el número que hemos encontrado en el generador. 5, 5, 5, 4, 7, 4, 3. ¿Quieres conectarte a la LED eléctrica? En breves recibirás una carta. Vale. Esto es una de las misiones. Vamos a llenar el este. ¡Hala! ¡Qué guapo el detalle este! Como en mi coche. Bueno, 20 litros no será para mucho. Bah, es que está muy guapo. Eso sí, esto es una trampa mortal, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Transmisión automática. Vale, al arrancador. Está vivo, tío. ¡Está vivo! ¡Ja, ja! Vale. Nos suelta ABS. Parking. Y el freno a mano. Vale, aquí. Vale. Vale, tiene 60 litros. A ver cómo suena. Luces. ¿Qué más tenemos? Switch. ¡Hala! Se sube y se baja. Es que es igual mi... Tengo un amigo que tiene este coche. Y es igual, 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 igual todo el tema de los detalles. Esto es para subir y esto es para adelante y atrás. Ya lo habíamos mirado. Y esto para... ¿Y esto qué hay aquí? Para luces largas. A ver. Sí, mira, luces largas. Qué buena. Vale. Lo vamos... Lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar. Lo vamos a apagar.